bien la cita hoy es con el cuarteto caney y su cantante panchito riset y el tema la masacre que dice así al fondo de una pavana y al lado de un manco río al fondo de una pavana y al lado de un manco río tengo a mí un cebollo que es la campiña cubana allí alegran los palmares las cañadas y los montes con melodiosos cantar al contemplar los verdores del dulce cañaveral al contemplar los verdores del dulce cañaveral y el fruto del platanal se olvidó de mis dolores en él tengo una guajira que es todo amor y nobleza en él tengo una guajira que es todo amor y nobleza que es mi única riqueza pues por mi llora y suspira en él tengo una guajira que va a gustar ahora yo te voy a batallar llave, llave, mucha llave marido, ya bendigo pongo el rumor de las palmas y el amor de mi guajira Con el rumor de la palma y el amor de mi guajira Se pago de la masa de cuida, gozo en la tarde mi alma Voy tirando poco a poco en medio de esta hermosura Y tomando el agua pura, al pie de la masa es otro mayo Y en la simbólica palma, orgullo de nuestra flora Y en la simbólica palma, orgullo de nuestra flora Pues tiene en nuestro un alma, que si me suspira y llora Y en la simbólica palma, ahora yo te voy a llamar ¡Vamos!